Susana Jiménez Susana Jiménez, me quedé muda cuando leí que Tineji quiere meterse en política. La conductora Susana Jiménez habló sobre su año laboral y recalcó el complicado 2018 que atraviesa la programación de la pantalla chica. Además, se refirió a Marcelo Tineji y su vínculo con la política. Es un año raro para la tele Por el mundial Los especiales fue una idea del canal, no mía, y la verdad tenían razón, dijo Susana en referencia a los especiales que realizó. La diva argentina visitó Fiesta Nacional de la Flor y los medios presentes le hicieron varias preguntas sobre la posibilidad de encarar un proyecto político. No me interesa la política, además quiero que la gente me quiera, y si te metes en política la mitad ya no te quiere. Por otro lado, ante la pregunta de la posible postulación del conductor del Bailando 2018, Jiménez respondió, me quedo muda cuando leo esas cosas Ed yo creo que tiene pasta para hacer lo que hace. Es un gran empresario Ed. Es un gran empresario Ed. Es un gran empresario Ed. Su arribo al predio floral se produjo a la tarde, pasadas las cinco y media y fue recibida por la reina de la flor y sus princesas, la prensa y público en general que esperaba la célebre visita. ¡Gracias!